al parecer los mejores jugadores de buzle rush del mundo están muy asustados porque saben que yo estoy participando y tratando de batir todos los récords, vamos a verlo, vamos a ver si si ganó alguna, mate, sáqueme como el alfil, mate, estos primeros son de mate rápido, hay que verlos, hay que verlos, bueno mate rápido o a veces comerme alguna pieza, es mate, es mate, es mate y lo estoy pensando, es mate y lo estoy pensando, bueno aquí nos comemos la dama, algo es algo, aquí damos otro mate, como la dama gratis, estaba clavado, y esto es mate también, y si puedo ir con la dama H5 normalmente es buena, si puedo es buena, vaya regla de tres, bueno ahí está el alfil indefenso, gano una pieza y este es el famoso mate árabe o mate de los árabes, ahí está, esto es que me he dejado, esto es que me he dejado la dama, ya tengo ahí un fallillo, ya tengo un fallillo, en fin que le vamos a hacer, por lo menos me como su la dama, y esto es mate, y esto es que me como falo, y esto es mate también, y poca, pero es mate, bueno por ahí he hecho antes un fallo tonto, vamos a ver si lo arreglo haciendo buenas jugadas, bueno aquí, yo diría que este hack es importante, y me como la torre, esto va a ser mate rápido, bueno estamos arreglando lo que hemos fallado antes, creo que esta podría ser, y aquí me como la dama, sí señor, y aquí entiendo que si hago esta, me como la dama, si no daba mate, si no daba mate, y aquí, y aquí qué, vale, me voy a poner este a hacer, y luego pregunto, primero me lo como, y luego pregunto, aquí, parece que hay como un doble aquí, voy a hacer esta primero, esta después, y esta después, y creo que he ganado algo, porque si no, no me lo habrían dado por válida, principalmente, y aquí, tengo serias, ah mira, ahí atrapo la dama, tenía serias, bueno aquí me están amenazando algunos mates, algunas cosas, pero tengo esta, ahí lo que yo mate antes, ahí está, y aquí, creo que es un caballo, es como esa torre y además, luego creo que hasta sale el caballo, y esta es la famosa, jugada, la famosa jugada, aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí ya no sé si es famosa o no, pero, algo habría que hacer, algo habría que hacer aquí, que no tengo ni idea, que es, ah mira, hay cinco quizá, y me como algo, jajaja, y esto tiene toda la, oh, claro, por ir, por ir demasiado rápido, sí señor, por ir demasiado rápido, eso pasa por ir demasiado rápido, hacke, hacke, me como este, ya no se puede aquí fallar nada, hacke mate, oh, hemos dado, oh, iba bien, tenía ahí 36 segundos, venga, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, que si no, no, este por cierto, que es lo que me, que es lo que me he dejado, aquí, hacke, aquí, claro, si no escapaba, claro, le he quitado, vale, vale, está bien, está bien, no importa, no importa, vamos a, vamos a hacerlo bien esta vez, como una torre, ahí, y doy las gracias, ya, esto es un mate, esto es otro mate, esto es otro mate, hay que ir muy rápido, sin equivocarnos, es lo complicado, bueno, ahí había que salvar la dama, y aquí hay que comérsela del rival, y aquí habrá que tirar este, este, y este, y este, y aquí me como su dama, gracias a la clavada, me atacan, no sé qué, no sé, tendré que ver eso de nuevo, tendré que ver eso de nuevo, hoy, hoy es caballo H6, oh, quería hacer caballo H6, de verdad, va, este que mal, este que mal, este muy mal, ya, dos fallos ya es, es decisivo, no, no hay manera, ya, de solucionar los problemas, lo voy a intentar, por supuesto, pero, va, venga, último intento, estoy decepcionado conmigo mismo, miradme la cara de decepcionado, último intento, último intento, por favor, vamos a batir aquí todos los récords, vamos a batir todos los récords, y claro, hacerlo rápido y bien, no es sencillo, hacerlo rápido y bien, no, hacerlo rápido y mal, es muy fácil, en realidad, bueno, aquí estoy yendo rápido, ahora mismo va bien, hasta que vaya mal, hasta que vaya mal, como esa torre, y ya luego pregunto sobre la monja, que es la que defiende, me amenazan esta, esto debería ser esta primera, pero ahora ya tengo muchas dudas de que no es, mucho he tardado también, no, pero bueno, no va, no va tan mal, esto es el mate de la cos, mate de la cos, y aquí tendríamos que, que evitar que el rey se, ah no, me como la torre aquella y listo, no, ya está, no, pero que piensas, hombre, que te estás comiendo a su dama, ahí hemos tardado mucho, ahí hemos tardado mucho, pero bueno, aquí hemos tardado poco, una por otra, una por otra, y aquí no sale, ¿debería ser? oye, lo digo, diría que es aquí, ja que ja que, vale, vale, creo que es que no sale, no sale esa dama, y aquí atrapamos la dama, me están saliendo aquí cosas jugadas de atrapar las piezas del rival, y aquí tiene toda la pinta de ser este hacke, ahora este hacke, ahora este hacke, me como la dama, y aquí tiene pinta de que me como este, y ahora defiendo al capturar ahí, y aquí no se si, valdrá torre por el 4, si vale, es un hacke, eh, hacke, esa era importante, y aquí hacke, oh, mira el hacke ahí, y luego dama mate, claro, 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 hombre, claro, eso, claro que si, el 4 por el 4, con un B7 luego, ¿Dónde es la descubierta? Aquí, y aquí mate Aquí, el mate Aquí puedo comer este, y hacer esta, doble amenaza, y me como ahí, y me como aquí, y oye, llevo 34, llevo 34, Aquí, 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 aquí No me daba tiempo. Bueno, 35, no está mal, no está mal. He sentido que podía acercarme a mi récord que es 37, pero creo que he hecho mal en mirar el reloj en un momento dado. He mirado ahí el reloj a ver qué pasaba, he visto. Creo que probablemente hay que desentenderse del reloj y sacarnos lo mejor posible, pero bueno, no está mal. Vamos a superarnos la próxima vez. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.